¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy estamos caminando por las calles de Polanco en la Ciudad de México. Una zona muy famosa y en la que se encuentra el Museo Jumex. Un museo que ya conocimos anteriormente, pero que el día de hoy vamos a conocer una de sus nuevas exposiciones. Así que, acompáñenos. El Museo Jumex es un espacio dedicado a la muestra y divulgación de diversas obras artísticas. Y fue inaugurado en el año 2013 gracias a los esfuerzos de la Fundación Jumex. La forma más fácil de llegar es por el Metro San Joaquín de la Línea Naranja. Y de ahí caminar hacia la calle Ferrocarril de Cuernavaca, que es un andador peatonal. Y del que te tomará aproximadamente 10 a 15 minutos, llegarás al museo y también a la zona de Plaza Carso y del Museo Soumaya. O también puedes tomar un Uber o un taxi cuando salgas del metro y tardarás alrededor de 5 a 7 minutos en llegar. De igual manera podrás llegar en bicicleta, ya que sobre la calle Ferrocarril de Cuernavaca también existe una ciclovía y podrás dejar tu bicicleta a las afueras del museo. Si vienes en auto, podrás dejar tu vehículo en el estacionamiento de Plaza Carso, que está justo enfrente. U otra opción es en Plaza Antara, que está en la siguiente calle. El museo tiene un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo mejor es que la entrada es completamente libre. Si vienes con una persona con deficiencia motriz, no te preocupes, ya que el museo cuenta con rampas y elevadores para su fácil traslado. Ahora sí, vamos a conocer la exposición Espejo de Rodrigo Hernández. Esta expo fue desarrollada por el artista durante su residencia en el MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín en Colombia. Podrás conocer un grupo de esculturas dentro de un mural que te envuelve y le da un contexto completamente diferente. En palabras del artista, la expo busca crear una situación que conjunte espacios o lugares que en esencia son incompatibles. Y que dé como resultado una metáfora que propone una similitud entre distintos objetos. La historia de las obras se remonta a Colombia, ya que durante su estadía el artista creó seis esculturas y un dibujo mural que forman parte de la instalación. Rodrigo Hernández comentó sobre esta instalación que le gusta que la gente vea las esculturas y el espacio desde diferentes ángulos. Que no se quede parada en un solo lugar, sino que haya una curiosidad de ver de qué están hechas y utilizan su imaginación. Es decir, que no solo indaguen en los materiales de la obra, sino también en su significado. Listo de ambulantes, como pueden ver, este es un excelente plan para que vengan a visitarlo el fin de semana. La expo está muy bonita, muy interesante y es una excelente oportunidad también para que vengan a tomar unas muy buenas fotos en la exposición. Obviamente sin flash. Y también pueden tomar algunas fotos en algunos spots que están fuera del museo, como puede ser el Museo Sumaya o también estas pérgolas que están aquí sobre Avenida Ejército Nacional. Eso sí, te recomendamos venir temprano, ya que este museo al ser de los más conocidos de la ciudad, y sus exposiciones también son de las más visitadas, harán que te encuentres con demasiada gente si decides venir un poco más tarde. La exposición Espejo comenzó el 27 de julio de 2022 y estará hasta el 30 de octubre de este mismo año. Así que aún tienes tiempo para venir a conocerla. Anótalo en tu agenda para que no se te pase. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado y te animes a venir a conocer el Museo Jumex, que tiene unas exposiciones muy interesantes como la de Urs Fischer y la de Espejo. Además, puedes conocer más lugares aquí en la zona de Polanco, como Plaza Carso o el Museo Sumaya, que también son actividades gratuitas. Aquí abajo te vamos a dejar en nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos en Facebook, en Instagram, y te suscribas a nuestro canal de YouTube para que nos sigas acompañando a conocer más museos interesantes de la Ciudad de México, más pueblos mágicos, más restaurantes, más exposiciones y mucho, pero mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!